Cabeza de la verdad, pero no me sé la verdad, pero no me sé la verdad, pero no me sé la verdad, y soy muchas, muchas, muchas más, yo jamás sufrí, yo jamás sabía, yo era muy feliz, yo vivía muy feliz, yo vivía muy feliz, yo vivía muy distinto, algo hermoso, algo divino, llena de felicidad, yo sabía de peculas, cuando también es de pequeño, eso me enseñó, mamá, a ver, desde la,